hola muy buenas a todos chavales qué tal estáis espero que estéis muy bien el día de hoy y si me habéis me veis hablando un poco mal y eso es que me mordí la lengua durmiendo sí así soy yo básicamente y nada lo tenía sin sonido porque no estaba en esa ventana ya sabéis que ahora tengo un nuevo programa de grabación también estoy testeando ya para hacer incluso directos estado mucho tiempo incluso sin grabar vídeos en parte por eso y en parte porque sabéis que vinieron a visitarme tres suscriptores básicamente y nada dejé sólo un vídeo de que es preparado que es el que viste y yo estaba por ahí pues con ellos un poco y eso y si queréis cada story time porque grabé alguna cosita hicimos alguna foto pues lo hago y vamos a continuar con el capítulo 2 de cat quest a ver cómo lo hago porque me duele la lengua no te lo puedes imaginar me he subido más el volumen de esto he bajado un poco el del juego y ahora sí debería estar todo perfecto para continuar con este gameplay vale así que nada teníamos que venir con kit kat que a mí me recuerda un poco a kit kat pero bueno a ver si me acuerdo cómo jugar porque llevo de tiempo sin jugar madre mía no te lo pueden imaginar loco vale oye pues mientras que podamos farmear porque no farmear no hay hostia cuánta vida quitan estos cabrones no sea quitan muchísima vida tío eso es una realidad vale a ver porque no te comes el fuego ok vale pues aquí podemos farmear un buen nivel mira nivel 5 oye nada mal vale cuidado es que claro los cabrones aquí se esconden y mira tú a ver dónde está el círculo rojo aquí dentro una empieza a estar más rotos se parece parece que no tiene por qué serlo creo que así voy más rápido vale vale esto ya lo leímos vale y nada es que se me olvidó sestear donde es creo que se me guardado un poco atrás pero bueno no pasa nada interactuar con microfe con judir como estoy ese dato que hace tiempo que no grabo interactuar con mi cofre para conseguir nuevo equipo vale o buscas algo de equipo te costará 50 de oro vas a probar suerte a que te tengo que pagar yo a ti vale como no me toca algo bueno te reviento de me escuchas a ver a ver hostia supongo que tenía que pasar y a todo el mundo le tocará lo mismo vale supongo luego igual hay otras invocaciones y pues ya haya cada uno le cambia pero creo que esto tenía que pasar vale aquí hijo de puta pues tú eres lo que llaman un ladrón de mierda cabrón hostia probamos otra vez para empezar voy a colocarla a ver qué hace a ver la espada 4 de defensa 4 de ataque y el bátulo a que si llevo la espada no puedo llevar el bátulo vale el batula te daba 2 de esos 11 de magia creo en serio en serio really vale bueno vamos a ponerla igual por si acaso venga va vamos a gastarnos todo el dinero aquí como si de una estragaperra se tratase básicamente vale casco de caballero esto si no esto será defensa me imagino vale 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 creo que hay que hacer esto sí o sí la última a ver que nos toca más armadura por favor bien casco quedará más el casco me imagino a ver este casco claro a ver estadísticas 4 de 5 2 es mejor es mejor vamos a hablar ya con él ya lo tenemos todo equipado no os olvidéis de equiparos 2 ya está no vale pero qué pena no tengo oro suficiente vale me estás diciendo que si no tiro de ahí ah vale 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 digo no va a continuar la historia vale bien busquemos una torre de vigilancia ahí sabrán donde están los dragones vale pues el juego va a ir de matar dragones por doquier aquí ah feluntureros no me deja sorprender bueno ignoremoslo en que puedo ayudar vaya no son los gatitos lo más mono que hay está como digo esto está muy hecho para fans de los gatos de los gatos me ahorro no nos llames monos vale si he visto un dragón señores permitidme permitidme marcarlo en vuestro mapa dislexia puntocom vale pulsa el botón reducir zoom para ver el mapa ok pulsa el botón de zoom vale la rueda del medio amigo vale igualmente tengo una puta flecha a la derecha vale o sea que para que pero bueno es bueno de vez en cuando supongo que verá si un poco el mapa y así veremos el objetivo cada día me sorprende más este juego y me gusta más cuidado con estos enemigos hostia que tiran fuego que ya es pokemon esto puro y duro espera yo también sé quemar los cabrones aunque bueno en teoría si son de fuego estos bichos no les haría nada al fuego pero vale da mucha experiencia eso mola uy 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 cueva anegada veo unos peces que pueden ser muy peligrosos anda cuando seamos nivel 15 podremos entrar aquí o sea que va a haber partes de solo farmeo me da a mí voy a asestear ah no esto no era asestear coño la cámara aquí vale 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 así guardamos un poco la partida te recompones de vida vale eh supongo que será por aquí de hecho ¿no? espera sí que va a ser útil eh al final vale 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 ver el mapa veis que tengo que ir por ahí bueno no sé para qué señalo si no lo estaréis viendo básicamente tengo que venirme por aquí arriba ¿qué es esto por cierto? un monumento mira tiene inscripciones la paz que trajeron los antiguos amos no duró mucho puesto que los dragones llegaron un poco después me pregunto si habrá más de esos y que te dará esa cosa podere no lo sé eso es la mierda esta del mago aquí hay otra pero un monumento vale los antiguos amos nuestros dioses no solo nos dieron el don del habla sino que también nos mostraron las costumbres de su especie vale si todo el rato te preguntas habrá más de eso supongo que por ahí arriba vale perfecto hostia pues al final mira han hecho que me coma mis palabras porque hostia yo ese poder también lo tendré supongo espero que lo tenga me cago en que me revienta uy 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 me ha reventado eh me ha quitado bastante vida vale espero que ese poder yo también lo tenga porque está más roto joder lo quiero lo necesito por favor what me estoy perdiendo ¿verdad? soy retrasado ¿verdad? o sea estaba en la mora de kickgat y me he ido para allá bueno da igual da igual supongo da igual vale eh pues nada eh dragón vale y haga su ataque hostia vale tío ¿por qué aguantan tanto? ¿qué cojones? vale vamos a seguir farmeando y voy a hacerme un nivel 6 o morirme también ya de paso porque joder esto está muy roto ¿eh? primera muerte no puedo creerte y he guardado tomar por culo ahora nos vemos mira bichos para farmear por aquí eh la experiencia me pregunto ¿se guardará? si se guarda morimos y en verdad hostia pues podemos hacer un farmeo increíble en este juego todo el rato nos matamos y mira aparecen bichos y pues ya estaría ¿no? yo creo y podemos farmear unos cuantos niveles vale también lo podéis hacer manual lo del active no es obligatorio hacer esto pero bueno es más rpg parece se me ha olvidado de hacerte el super ataque uuuh que pedazo de combo vale estos son realmente bastante peligrosos mierda revientan encima hostia hostia me revientan pero te dan la vida a tope cuando subes de nivel es un buen rpg bueno vamos hacia el objetivo ya este enemigo me está tocando es que mira cuanta vida tiene por favor me revienta a ver si el ataque ese que hace para los lados pues no me hace daño si no estoy a los lados no lo sé aún tengo que estudiarlo bastante pero bueno eh mejor es que es muy apetecible ir a por los enemigos pero yo creo cuada peluda yo creo que no es buena idea de momento porque pues me van a reventar ¿sabes? o sea si voy a farmear uy es otro jefe es otro puto jefe sí estoy seguro dice ya que ya sé que mataste un dragón pero este es diferente parece bueno parece antes debemos tratar de fortalecernos fortalecernos mucho las misiones son la forma más rápida de fortalecerse vale ¿a que puedo? ¿a que me saco aquí la camisa? ¿y me lo cargo sin fortalecerme? venga va nadie va a dar un duro por mi ¿verdad? que a ver que no digo que le quite poca vida pero se pueda matar pero igual está pensado ya sabéis como muy típico los RPGs que tengas que hacer una misión conseguir un objeto para matarlo o algo entonces claro que no puedo pero si se puede pero cuesta más ¿a que lo hago? venga va con dos huevos con dos huevos morenos ¿eh? pero cago en tus esbirros vale 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 estamos listos go vamos a matarlo joder pero tío ¿los está invocando él? pues espero que no porque si no me voy a cagar un poco es que eso es un poco trampa ¿no? ¡eh! ¡me ha quemado! ¡me ha quemado! ¡oh shit! vale no fue buena idea creo que me va a reventar el ojete vale ¡no! no eches más dragones esto es entre tú y yo estoy muerto lo sepáis bueno vale nunca intentéis haceros el héroe en este juego vale vamos a hacer una de las misiones estas vale vamos a ver recompensa mira cuánta experiencia da tengo que venir mamadísimo ¿vale? pues joder nivel de misión 11 estoy en la mierda vale el sospechoso del este vamos a aceptar la misión hay alguien merodeando sospechosamente ayúdame a encontrarle buenos días esa es mi petición soy la chef bigotes como podéis ver estoy ocupada con el lanzamiento de mi nuevo plato la gadereta de pescado ¡miau! hay un montón de gente aquí ¡oui! pero he visto a alguien me godeando ¿eh? me godeando es francesa sin duda tratando de robar mi receta no nos gustan los gatos ladrones no te preocupes nos ocuparemos de él vale tengo que venir aquí vamos a escondernos aquí para vigilar ¡uh! qué pedazo de misión a ver ese gatito está ahí parado vamos a preguntarle vale eh tú campesino sospechoso ¿qué haces aquí? ese ya lo vimos antes de hecho ¿no? se ha escapado pero ha dejado un rastro tras él LOL vaya en una cueva se ha metido corriendo en esa mazmorra asegúrate de que ningún monstruo se interponga en nuestro camino exacte de todos ¿a qué te refieres? nivel 15 ¿estás seguro? madre mía ya verá ruinas beta uy 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 hombre lo bueno es que dan más experiencia vale vale poco a poco que no se note en mi cara que estoy un poco cagado madre mía con las putas manos de mierda que me echen una mano ¿no? vale a ver que quito muy poca vida pero eso sí darán una experiencia que te cagas ¿eh? matarlos nada tres golpes y me voy para atrás joder tío vale os moriréis por favor madre mía vale esto está sin vida ah vale vale ahí ahí vale nivel 7 por dios nivel 7 tengo que subir hostia tío esto está muy roto ¿no? hostia hostia que es el segundo capítulo ya no sé seguir creo que tengo que farmear niveles ¿vale? tengo que estar ahí a saco ya lo sé vale que ya lo sé coño que ya lo he hecho creo que tengo que ir farmeando a saco ¿vale? un montón de niveles y cuando sea 15 como dice ahí entrar ya es que yo voy un poco aquí a lo suicida entonces lo que voy a hacer va a ser guardar me vais a dejar consejos en los comentarios y pues básicamente yo pues iré farmeando y en el siguiente capítulo tendré que o sea tendré que estar en un nivel un nivel 15 mínimo o más ¿vale? intentaré matar bichos por ahí subir un montón de niveles guardar ¿vale? sestear como ahora guardar la partida que ¿de qué sirve? si he aparecido aquí y ya está y perdonadme por mi acento raro ¿vale? chicos porque como me duelo un montón de la lengua que como digo me la mordí pues habla así como un poco a lo extranjero ¿no? pero bueno mil disculpas por eso ¿vale? así que espero que os haya gustado este vídeo catquestos nos vemos en próximos y adiós un saludito a los miembros del canal que son el rincón de alejandro destructor msa y rodmi xd muchísimas gracias a los miembros por estar ahí siempre apoyando el canal sois unos cracks chicos chau 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 chau